Música Amigos, el arte utilitario cada vez cobra más espacio en el mercado artístico, cultural de nuestro país. Justamente para hablar un poco de eso, está con nosotros Blanca Canesa, más conocida como Laquita, que además tiene toda una línea de trabajo sumamente interesante y por eso la hemos buscado. Y está con nosotros hoy día, muchas gracias por estar acá en Promoviendo. Gracias a ti por invitarme. Cuéntame, ¿cuándo empezaste a hacer estas cosas lindas? Bueno, hace cinco años empecé con todo esto que es el arte utilitario, empecé haciendo unos chanchitos de cerámica, bueno, de papel maché en sí, y bueno, de ahí empezaron a salir otros productos y así está todo lo que hago ahora. Estás trabajando gorros, tazas, cuéntame esto que me pareció interesantísimo, esto es una teja de techo, ¿no? La encontré y me pareció muy interesante pintarla porque siempre que veo algo me provoca pintarlo. Entonces lo oí y dije, bueno, vamos a hacer algo bonito, ¿no? Soy diseñadora gráfica. Gracias. Sí, y bueno, siempre me ha gustado pintar, así que en todas las cosas que hago utilizo el diseño gráfico, pero lo hago todo a mano. O sea, no hay uno copiado industrialmente al otro, todos han sido hechos individualmente por ti. Así es, todo lo que hago es único, único, menos las tacitas que sí se reproducen, ¿no? Son iguales porque son diseños y son impresos. Pero el impreso es el tuyo, por supuesto. Claro, es único, ¿no? Así. Tienes además una imagen de identificación, que es este chanchito de colores. Es Toby. ¿Así se llama? Sí, se llama Toby y bueno, él me identifica siempre. Siempre que venga el chanchito dicen, la quita. Ahora dime, en el mundo del merchandising, en el mundo empresarial, ¿se está acercando esto al mundo de la empresa? Si alguien quiere encargarte un diseño, la pintura de su logo, o mezclar su logo con uno de tus personajes, ningún problema. No hay ningún problema, claro. Y yo siempre estoy dispuesta a crear cosas nuevas y a unirlas. Poner o plasmar esto, por ejemplo, en gorros, por ejemplo, en tazas, sería fabuloso porque es parte de un merchandising empresarial. Claro que sí, siempre estoy dispuesta a hacer cosas nuevas y si se trata de merchandising, mejor aún, ¿no? ¿Me contabas que unas chicas te han contratado para su discoteca? Claro, bueno, en realidad yo a ellas ya les había hecho un mural con su logo y me han pedido que les haga gorritas con su diseño, ¿no? Con su logotipo en las gorritas, todo pintado a mano. Todo pintado a mano, esa es la parte importante. ¿Qué material usas para pintar? Bueno, yo utilizo Acrylex, que es una pintura especial para tela, o sea que si los lavan no va a pasar nada, ¿no? Claro que todo tiene un tratado especial, se lava con shampoo a mano. En realidad si lo meten a la lavadora no pasa nada, pero es mejor a mano. Si quisiéramos contactarte, ¿tienes página web, tienes Facebook, tienes Twitter? ¿Qué tienes? Claro, tengo Facebook y Twitter que me pueden buscar ahí cuando quieran, que me pueden encontrar como La Quita Arte Utilitario, y en el Twitter también me pueden buscar como La Quita Arte. Y en el teléfono que está saliendo en este momento en pantalla, también te pueden encontrar. Así es, me pueden encontrar al 9921-955-97 para contratos. Bien, amigos, han visto el arte acercándose a la empresa a través de una oferta de merchandising donde todo además es original, todo es pintado a mano y todo es hecho por La Quita que está ahí, en el mercado. Amigos, seguimos con el programa. Amigos, seguimos con el programa.